Se desarrolló en la Plaza Parque 29 de mayo la Feria para la Igualdad y Equidad para la Paz del Gobierno Nacional, iniciativa de la ONU, el Consejo Municipal de Paz y la Alcaldía de Ocaña, que contó con el respaldo de la MAP-OEA, Save the Children y la Gobernación de Norte de Santander. Estamos allá a verificar la implementación del Acuerdo de Paz del punto 3.4 y 3.2, que contiene la reincorporación de los excombatientes y reincorporados y las garantías de seguridad de ellos y de sus familias y las comunidades. ¿Quiere decir que en esta feria encontramos emprendimientos de personas víctimas del conflicto armado? Sí, exactamente, y de los reincorporados, y es una muestra de todos los esfuerzos de esta zona y también de la creatividad de las fuentes humanas de paz que hay en este departamento. Para el alcalde Samir Casadiego, esta es una manera de proyectar a Ocaña como ciudad-región, atendiendo a los emprendimientos de toda la provincia y el Catatumbo y también apostándole a la paz con equidad. Ese es el proceso que se quiere vivir con estas actividades y obviamente Ocaña siempre tendrá los brazos abiertos para estos temas. La paz que todos anhelamos, la paz que todos buscamos y es entregarle a los emprendedores de Ocaña y de la región la posibilidad de sacar adelante cada uno de sus emprendimientos. La iniciativa nació desde la ONU y la vinculación de la Alcaldía de Ocaña fue a través del Consejo Municipal de Paz. Lo importante es que le estamos apostando a la paz y a la reconciliación, donde se quiere unir comunidades, que se rompan las brechas sociales, que todos seamos un equipo y que Ocaña como centro de la región pueda abrir estos espacios para que las comunidades se puedan mostrar y Ocaña también sea receptiva con todas estas personas que quieren continuar apostándole precisamente a esos procesos de paz. Más de 20 emprendedores de la provincia y zona del Catatumbo dieron a conocer sus emprendimientos a toda la comunidad. El emprendimiento es una manera de potencializar calidad de vida para cada uno de ellos que quiere sacarlos adelante y nosotros como comunidad apoyamos adquiriendo cada uno de estos emprendimientos. Por eso la invitación es que no solamente desde Ocaña apoyemos a los emprendedores ocañeros, sino a los emprendedores de la región para integrarnos y lograr esa paz con equidad que tanto anhelamos. Entre los emprendedores había personas reincorporadas a la vida civil que han visto en sus iniciativas la manera de salir adelante a través de la legalidad. Eso es muy, muy clave que estamos viendo esos esfuerzos de reintegrarse a la sociedad colombiana, de hacer su aporte para la paz y para la democracia y ser una parte constructiva de la sociedad colombiana que lo merece tanto tener ese espacio de paz aquí. El gobierno municipal siempre ha sido de puertas abiertas para los emprendedores y por eso se seguirá apoyando a los pequeños empresarios a través de diferentes estrategias que buscan la generación de empleo y dinamizar la economía.